aquí tenemos otro departamento que nos propone ya producción es Chimaltenango muy cercano en la parte central de Guatemala y vea usted aquí es otra la historia 62.71% para Alejandro Yamatey 37.29% para Sandra Torres hay una diferencia de más de 40 mil o menos de 36 mil votos más o menos con 787 mesas escrutadas en Chimaltenango en donde la diferencia pues sí es bastante mayor y vamos que distinta a lo que sucede a nivel global aquí Alejandro Yamatey supera el promedio nacional y Sandra Torres queda debajo del promedio nacional en Chimaltenango y ahora nos ubicamos en la Perla de Oriente en Chiquimula para conocer también la disposición de los votantes en aquella ubicación otro dato interesante porque aquí es Sandra Torres quien aventajó con un 53.9% y Alejandro Yamatey se quedó con un 46.91% dicho en otras palabras hubiese dependido de las 596 mesas escrutadas en Chiquimula pues hubiese ganado Sandra Torres en esta ubicación del Oriente otro de los departamentos sumamos el de Cobán el de Chiquimula a favor de Sandra Torres pero pues la diferencia aquí no era tan abismal tan tanta pues solo cuestión de unos 6 mil votos más o menos allá en Chiquimula al haber escrutado 596 vamos ahora al departamento pues más pequeño del país pero también pujante en cuanto a su participación política últimamente y aquí pues la diferencia y más parecido a lo que va a ser el área central con 54.94% para Alejandro Yamatey y un 45.6% para Sandra Torres decíamos la fuerza de la UNE de Sandra Torres se ve en el interior y en este recorrido virtual que estamos haciendo de los departamentos pero en lugares como el progreso que estamos analizando en este momento tenemos una ventaja de Alejandro Yamatey que fue la que le permitió ir dando estos resultados que al final si ustedes ven este 58% a nivel global se parece a ese 54% del progreso vamos a Escuintla aquí Escuintla que ya se anticipaba pues tenía una mayoría de Sandra Torres con un 54.29% contra el 45.71% de Alejandro Yamatey otro departamento que se pintó de verde pero no le alcanzó la diferencia de votos que fueron con estas 1023 veces escrutadas de 15.000 votos para pues lograr una composición y un promedio a nivel nacional pero Escuintla pues vota diríamos a favor de Sandra Torres con un 54.29% y Alejandro Yamatey con un 45.71% lo que sucede en Escuintla Mucha atención porque nos vamos a la parte central y precisamente al departamento de Guatemala aquí se incluye según entiendo todos los departamentos que no son la ciudad capital todos los municipios que no son la ciudad capital del departamento de Guatemala y es el 78.40% muy arriba, 20 puntos arriba y esto lo que pasa es que son 686.779 votos a favor de Alejandro Yamatey contra 189.262 de Sandra Torres que tendría el 21.60% entonces si vemos que son pues 400.000 votos más o menos a favor de Alejandro Yamatey esos le fueron generando esta ventaja y esta gráfica es importantísima porque a donde pertenece el distrito central y el departamento de Guatemala pues se le llama el voto urbano y este voto urbano que también se repite en otros departamentos pero mayormente en el de Guatemala, en el del área centro pues es el que seguramente le habrá dado la victoria entre otros a Alejandro Yamatey muy interesante lo que sucedía en el departamento de Guatemala pero también en los demás departamentos, licenciado Juro Talamón Así es Luis Pellecer, 7 distritos...